Hoy teníamos las palabras de Sergio Velasco y otro de los temas también que se ha tomado la palestra durante estos últimos días tiene que ver con este gran incendio que afectó a varias comunas de la región de Valparaiso. Es por eso que se han levantado diversas ayudas solidarias, puntos de acopio para ir en ayuda de las familias que lo perdieron todo. Y una de las propuestas en la que vamos a abordar ahora en estudio, me encuentro a esta hora de la tarde ya con Graciela Gaete, parto, quien es la presidenta y directora de la Fundación Psicosocial Rayun. Buenas tardes, Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristóbal, muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes nos están viendo. Muy bien, gracias. Bueno, Graciela, ustedes también están realizando una campaña de recolección bien importante y bien potente. Si nos pudiera entregar detalles en qué consiste. Sí, nosotros como Fundación Psicosocial Rayun y en colaboración con la Oficina de la Niñez de la Municipalidad de San Antonio, estamos realizando la campaña Coloreando Mi Mundo. En esta campaña lo que buscamos es colectar material de papelería, ya todo lo que tiene que ver con arte, como hojas de blog, lápices, témpera, pincel, todo lo que tanto un niño como un adolescente pueda manejar y utilizar para nosotros poder intervenir desde el ámbito psicosocial. Bien. ¿En dónde están instalados, en qué horario y hasta cuándo se pueden realizar estas donaciones? En estos momentos, hasta el día viernes, estamos instalados de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el fronte de la Municipalidad de San Antonio. ¿Destacar también si es que ustedes los pueden contactar, hay alguna red, algún contacto principalmente, quizás con alguna ayuda? Sí, por supuesto, está el correo de la Fundación, que es fundacionpsicosocialrayun.com, también está un teléfono de contacto, que es el mío, lo puedo dar, es más 569-996-77426. También están nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir a través de Instagram o Facebook. Y recién aprovechando tu participación también, tú eres psicóloga de profesión, si nos pudieras comentar un poco de la situación. ¿Cuál es el escenario para ir entendiendo? Porque claro, estos niños, muchos de ellos vieron las llamas, vivieron un episodio emocional fuerte. ¿Cuáles son, por ejemplo, los trabajos que se tienen que realizar en esa instancia? Si consideramos, en el fondo, este tipo de episodio, este evento, hay que reconocer lo que son eventos traumáticos. La palabra trauma, la palabra traumático para la gente todavía es un tema tabú, es un tema que no se toca mucho, difícil de mencionar, pero claro que es un evento traumático, claro que es un evento que puede traer serias consecuencias a nivel psicológico, a nivel social. Hay que ver cada una de las instancias o cada uno de los casos en particular para poder saber, pero sabemos que los eventos traumáticos en sí mismos traen consigo el hecho de que hay mayor prevalencia de desarrollar un trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Entonces, de que tenemos consecuencias, las hay. Por eso nosotros dentro de la intervención, y cierto, nos estamos enfocando en llevar un momento de bienestar emocional, de llevar un momento de salud mental, de actividad social, donde podamos desconectar un poco a tanto niños como adolescentes del momento trágico que están viviendo, que es una crisis, y que eso hay que reconocerlo. En Villa del Mal, por ejemplo, ahí en el Cerro Castillo, incluso se están haciendo convocatorias, se están llevando a los niños para tener actividades lúdicas, pero estas intervenciones frente a este trauma que tú me comentas, ¿van dependiendo también de la edad o se puede hacer un trabajo colectivo? La idea es colectivo, pero también depende del rango etario, ¿ya? Porque eso hay que tener siempre la conciencia de que un niño de seis años no va a hablar de la misma forma o no va a tener el mismo pensamiento ni el mismo desarrollo muchas veces que el de diez años. Van a ser contextos distintos. Entonces, lo que uno hace es intervenir a través de grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, dentro del mismo espacio, pero a través de grupos de trabajo con los voluntarios, trabajadores sociales, también psicólogos. Entonces, nacemos monitores y hacemos grupos de trabajo para poder intervenir y lo que buscamos es que a través del arte se pueda sacar el dolor y también se pueda dar una señal de esperanza. Sabemos también que, obviamente, estos episodios también generan un trauma en los padres, en los adultos. Y llevando este problema a una realidad local, porque nuestra provincia también ha sido víctima de estos incendios y muchas veces, por ejemplo, los padres se desesperan. ¿Cuál es el mensaje? Porque en sí es un momento crítico, pero ¿de qué manera un padre o un familiar puede generar alguna contención en ese momento para tratarlo con el niño también? Mira, dentro de eso, lo que puedo mencionar es que como línea de base o línea de trabajo que tiene la Hacendación es un modelo de evaluación e intervención que se llama AMAR del psicólogo Felipe Lecanendier, que han realizado diferentes estudios. ¿Por qué lo menciono? Porque AMAR ayuda tanto a los niños o adolescentes, es decir, a este otro, también como a los cuidadores. En este caso pueden ser padres, ¿cierto? O a veces pueden ser abuelos, tíos. ¿Y qué significa AMAR? De partida del nombre ya no está diciendo algo, ¿cierto? Y en este AMAR significa que tenemos que atender las necesidades, las motivaciones o los intereses de los niños. Tenemos que dar respuestas. Tenemos que mentalizar. En esa mentalización lo que hacemos es tener en la mente la mente de ese niño y en particular, ¿ya? Por eso es una formación única y bien valorable, porque no es mentalizar al niño de seis años, sino que es mentalizar a ese niño de seis años, disculpe, que tú tienes enfrente, ¿ya? Y en este caso este cuidador lo puede ir haciendo. Y aquí viene la parte donde tú ayudas y donde en el fondo apoyas al cuidador con la automentalización. La automentalización significa que yo verifico, que yo reviso, cómo me siento, cómo me estoy sintiendo yo, cómo me están haciendo sentir las conductas del niño, de lo que él está pasando, de cómo lo está viviendo, y yo también cuido de mí como cuidador. Entonces, en ese cuidado personal, en esta automentalización, puedo limpiar todo lo que son sentimientos, emociones, frustraciones, ¿ya? Y no de una forma sancionadora ni punitiva, como se hace muchas veces socialmente, sino que significa es decir muchas veces, a veces no tengo las herramientas, no tengo las ganas, o a veces no me las estoy pudiendo. Y en el fondo, amar te permite que en el fondo tú seas capaz de decir trabajemos en comunidad, porque el cuidado y la crianza debiese estar más en comunidad. Sabemos que la realidad del país a veces no lo permite, porque hay mucha desconfianza, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo, porque de lo contrario ningún cuidador puede 24-7. Por algo aparece el síndrome del cuidador, y eso aparece tanto para padres, y esto no tiene que ver con si el hijo o a quien tú cuidas tiene alguna condición o no, ya estar 24-7, 24 horas, los 7 días de la semana con alguien, te implica y te genera algo. Y eso es lo que busca amar, que tú puedas en el fondo liberar eso. Son competencias, y cuando tú atraviesas cada una de esas competencias, llegas a lo que es la regulación emocional, y que no es reprimir ni suprimir, sino que es validar el estrés, por ejemplo, en esta regulación de estrés, donde tú validas primero el estrés que está viviendo también el niño, validas el estrés que está viviendo el cuidador, para poder entregar las mejores herramientas, y para que puedan salir adelante. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Potente el mensaje que nos estás entregando ahí para los padres, para las familias. Bueno, aprovechando estos últimos minutos, el mensaje que le gustaría entregar a la cámara, apoyar. Por supuesto, hacemos un llamado a la comunidad, por favor, que en el fondo puedan hacer llegar materiales. Esta intervención va directamente para la infancia, para la adolescencia, que nos hagan llegar los materiales ahí en el centro de acopio, frente a la Municipalidad de San Antonio. Hay diferentes voluntarios que están haciéndose cargo día a día de poder recibir los materiales. Ya hemos recibido materiales, pero también es necesario que ponerse la mano en el corazón, en el fondo, y decir que todo instrumento o todo elemento es valioso. Recordar que no es necesario que sean elementos nuevos, porque no es solamente ir a entregar algo nuevo, sino que podemos trabajar con material reciclable, como estos lápices que van quedando en una casa, o témperas que van quedando aparte. Todo, todo lo otro es útil y servible y lo vamos a utilizar. Entonces, hacemos ese llamado a la comunidad, y también hacemos un llamado a la comunidad, a las confecciones, por ejemplo, que también a lo mejor se acerquen un poco también a las fundaciones. Las fundaciones generalmente tienen muy pocos recursos, o casi nada, y también necesitamos muchas veces algunas pecheras, por ejemplo, y entonces hacemos un llamado, si alguna de las confecciones que hay o microempresas que hay dentro de la zona de San Antonio, que se nos puedan acercar, o que nosotros podamos llegar a ustedes para que nos puedan colaborar con eso también para los voluntarios. Muchas gracias, Graciela. Bueno, y con esa invitación a donar estos artículos escolares, vamos ahora a una breve pausa, y ya estamos de vuelta con las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!